Chicos, tengo estos cuatro mandos de la Play 4 y vamos a preguntar a la gente de Madrid cuál es su favorito. Yo creo que va a ganar este, este está guapísimo. ¿Cuál es tu favorito? Todos, todos, salid todos. ¡Madrid! ¡Madrid! ¡Pero si tienes poderes! Y al final ganó este mando. Déjame en los comentarios cuál era tu favorito.